Hola, mi nombre es Bexavea Maguay, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional. Pertenezco al laboratorio de Ludolab y mi papel fundamental aquí fue crear un proyecto de dispositivo de entrada plug and play para personas con discapacidad matriz. Soy de la carrera de Ingeniería en Software y principalmente este fue mi proyecto de titulación. Mi proyecto trata sobre la inclusión digital a través de la tecnología. Esto quiere decir que se desarrolló una placa específicamente para un usuario, en este caso un usuario tiene artroglicosis múltiple congénita, lo cual no permite que pueda utilizar normalmente un mouse o un dispositivo de entrada en este caso. Entonces lo que se hizo fue tratar de solventar esta necesidad mediante la adaptación de esta tecnología y finalmente lo que se creó fue el mouse. Lo que se hizo fue tomar una SP32, que en este caso es un microcontrolador, junto a ella un MPU 9050 que es un osciloscopio y acelerómetro para lo que viene a ser el movimiento como tal. Luego de ello, ¿qué es lo que se hizo? Se integraron dentro de una protoboard que es una placa para nosotros simular o hacer el funcionamiento previo a la creación de una placa final. Ludo Lab es un laboratorio que se dedica a la parte de vinculación e investigación y desarrolla proyectos innovadores que benefician en la parte de inclusión digital a grupos de atención prioritaria, se podría decir, o a personas con y sin discapacidad, entre niños, jóvenes y adultos. Les invitamos a que formen parte del laboratorio Ludo Lab, donde creamos proyectos que cambian la vida de otros. ¡Suscríbete al canal!